Sí, no, sí. ¿Cómo estamos? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gaby dice que sí, Phantom dice que sí. ¿Van todos, van todos? ¿Vamos bien? Ay, guapa, señor de pisco. Estamos en eso, estamos en eso. Estamos buscando una canción. Lo que pasa es que no teníamos preparado nada de ese estilo de música, pues, ¿no? Estamos buscando esto. Presente, presente. A ver si me lo aprendo ya. Dark, Dark, Rak, Tikitico. ¿Ya me lo aprendí? Ah, de Tacna, ¿verdad? Lo que voy a hacer es cortar el mechón, dicho mechón a cierto tipo que está haciendo mucho escándalo, pero ahorita me lo vamos a ver. Que ya andamos en muchos vasos, dice. Ya todos andan, todo ya, ya es. Ya todos andan, todos andan. Este, bueno, nos escuchan bien. Este, en lo que seguimos buscando la canción... No, está, ya, de pleno, no hay. Para el señor de pisco, buscamos una, buscamos una. Este, seguimos con una canción ahorita, nos aguantan. Bueno, vamos a poner una canción que se sale de todo, de todo estilo que tenemos ahorita. Y... Perdón, 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 perdón por el I. Habías dejado, pues, un rato ya. Ya, bueno, 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 bueno. Vamos con una canción. Y seguimos con el señor de pisco. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya se va Gaby, se nos va Gaby. Justo cuando llegó su amiga ahí, va para saludarla, se nos va, mira. Que venga ahí para saludarla. Pero, está un poquito ocupado. Que le vale. No hay que eso, no hay que... A ver, ponga el chat, ponga el chat, ponga el chat. Ahí está. Ya Gaby, Saúl Blanch, Saúl Blanch. Ah, lo conoce, mira, mira. Ah, pero ya se ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, así no vale, así no vale. A ver. Un momento, déjenme escalar una canción, ya me están poniendo después. Vamos a poner música por mientras. A ver. Gaby, dice, Eva, que te bañes. Es cierto. Vámonos con un poco de lujuria. Una disculpa, por favor. Seguimos aquí todavía presentes. Vamos a cambiar drásticamente el tema que nos concierne a nosotros en cuanto a... Pero antes. Gaby, dice Eva que te bañes y hasta que no te bañes no te vuelve a hablar. Mentira, eso lo dice Silvia. Jajaja. Pero bueno, bueno, volviendo el tema, este, esta canción va para el gran señor del pisco. Nos está pidiendo... Por cierto, gracias a que se ha probado ese buen licor. Quiero volver a repetir que este está fuera de todo contexto de lo que nos dedicamos nosotros. Está fuera de todo contexto. Pero nos lo están pidiendo y... Y vaya, queremos cumplir y nos gusta cumplir con mucho cariño, ¿no? No somos comágenes del infierno. Ojalá que le guste mucho esta canción y a la gente que no le guste, se aguantan, por favor, y escuchen esto. Y si no, se chingan. Algo corto. Seguimos, seguimos. Cumplimos con este pedido, este, Sandra. Ahorita hablamos de Mozart, si quieres, pero deja que nos sacudamos un poco con un poco de buen metal. ¿Cuál Mozart? Yo no quiero Baby Einstein aquí. Vamos a sacudirnos a esta canción un rato y a movernos con un poco de alma fuerte. Venga. Dentro de unos cuantos minutos voy a dejar pelón a un cuate que se atrevió a prometerme para tener hoy una solución a que se me enreda demasiado el cabello. Entonces yo creo que le vamos a cortarse un mechón de tongolele y lo vamos a hacer una pelada tipo novatada de la prepa 1. Bueno, si ustedes no saben qué es eso, lástima, si me parece que fueron un set y son bachilleres, pero... Pobrecito. Luego hasta me trajo más víctimas, me trajo su hermano y su cuñado. Sé que ya tengo tres con quienes quitarme. Todo porque no consiguió un buen enjuague o condicionador, lo que sea, para que no se me enreda el cabello. La culpa es de él. Bueno, ya llevo a mi compadre para defenderlo, pero no, no la puede defender ahorita, ya incumplió. Es que no puedo defender porque no sé de qué están hablando realmente, no estoy llegando ahorita. Fui al baño a hacer de... ¿Cómo dices tú? ¿De la pi? No, yo no le digo de la pi. Bueno, bueno, bueno. O de darle de comer al animal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, bueno. Hay una esticina ahí y le voy a hacer pipi. ¿Cómo, cómo? A ver, ven, 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 ven. Bueno, bueno, este... Acaba de llegar un amigo, él se llama Lalo. Él es mexicano con mucha honra. Lleno de aretes en... Me trae todo. A ver, saluda. ¿Qué onda, banda? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Igual que Brian Amadeus, a ver si habla más fuerte. A ver, a ver, Lalo. ¿Alguna canción que quieres escuchar en especial? ¿Alguna canción que...? ¿También? A ver, a ver, aquí, aquí. No, no, te vayas para que... Voy a que llore mi pajarito. Ya pues, ya pues. No, ya, no. No está que reerres. Por tu culpa, voy a llevar. Este, a ver, ponga chat, ponga chat para que... Chat. Y en un momento más va a llegar un invitado muy especial. Tenemos unos 10 o 15 minutos. Espérate, 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 porque aquí Eduardo ya está diciendo... ¡Ay, que a mí me mandan un saludo! ¿A quién quiere que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este... ¿A quién ustedes han miedo? Este, bueno, este sí, talón medio como maricón, pero vamos a... Es que sí habló Roque Eduardo. ¿Qué me mandan un saludo? Roque Eduardo, ¿me puede decir de dónde eres, por favor? Bueno, mientras me dices un saludo para Sandra... ¿De Chihuahua? ¿De Chihuahua, Chihuahua? No, ¿Chihuahua qué, Coahuila? No. ¿Qué pasó? Mira, no, no soy mexicano, no soy mexicano, perdón. ¿Cómo es? ¿De dónde es Chihuahua? Ah, Coahuila es Torreón, Coahuila, ¿verdad? ¿Cómo es Chihuahua, Chihuahua? Ah, ya, pues, no sé, no sé, pues, este, es que yo conozco nada del perrito. Roque Eduardo es de México, es mexicano, diga. Roque Eduardo de México. Ah, mira, 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 mira. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿De qué delegación? Roque Eduardo. No digo, ¿de qué delegación te soltaron, cabrón? Un saludo muy grande para Roque Eduardo. Roque Eduardo, una canción que quieras, dinos, dinos, a ver qué, qué pides. También Sandra, Sandrita, una canción. Claro, claro que sí, claro que sí, Sandra. De Tláhuacá, mira, qué bonito, qué bonito. Yo estuve un tiempo por allá, cerquita, en Iztapalapa. Ahí, ahí, ahí andábamos. Este, déjalo comer, déjalo comer todavía. No, espérate. Estamos hablando bastante de... Papá, me está molestando. Ay, papi, papi. Vámonos con... Y el Phantom se enoja, mira, porque no le ha saludado, dice. ¿Ya ves? Phantom, te mando saludos, pero tú eres como He-Man. Tú tienes el poder. ¿O cómo te quieren, Phantom? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a este...? Me pasó una imagen donde dice Fexo Metalero, el metalero 666 de Ángeles del Infierno, que pasó de una relación a estar soltera. ¿Cómo te explicas eso? Y ahí te vas a dormir, Roque Eduardo, y tu canción, ¿a qué? Ya para, para el próximo viernes, ¿cómo hacemos? Se ríe, Phantom, se ríe, Phantom. Vámonos con música, vámonos con música. Si no se aguanta, Roque Eduardo, dos canciones, te pongo una tuya. El que pida moderato lo golpeo. Vámonos ahorita con... ...de algo de España. España. Seguimos, seguimos, en lo que siguen peleando Bucky y Sid, este... ...Sandra, no hay que agradecer, por una dama hasta la vida se da. ¿Sí o no, Sid? Dependiendo por chilangas, ya no. No, ahí estamos en pleito, ¿eh? Yo creo que las damas son bonitas y hermosas, sean de donde sean. Sean como sean. Malacuenas. Eso sí, tú sabes que se dice que... ...mujer que no jode es hombre, ¿verdad? Ay, sí, ya me rompiste el hocico porque todas las mujeres joden. Claro, pues. O sea, mujer que no jode es hombre. O sea, mientras más jodan, son bonitas porque son bien mujercitas. O sea, que Bucky es mujer porque está jode y jode. En lo que pelea con Bucky, sí o no, Sandra. ¿Me das la razón o no? Ay, sí. Bueno, en fin, la que es bella y es bella. Y aparte, humilde. No, no, y fíjate, Sandra, que Sid ahorita me está mostrando todas las fotos que tiene tuyas, ¿eh? Las encueradas. Estás muy hermosa, la verdad. Hay que decir lo que es, ¿verdad? No sé por qué chateas con este feo de Sid. Si estoy yo todavía, pues. Ah, que las que no joden son inteligentes. No, no, linda, no, 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 no. Las inteligentes, no, no, no. Iba a decir que no existe, pero voy a ver muy feo. Es que iba a decir mis hermanos catarsianos, ay no, ese no. ¿Quién sabe qué locutor diría eso? No, son monitas, son monitas. Ya, ya, yo acabo de hablar del amor de hombres a mujeres y ahorita sigue el amor de Sid a Bach. Bach, métete el dedo en la papaya, camineta, ustedes. Por cierto, vamos con una canción. ¿Te das cuenta, Sandra, la diferencia del trato? Uno cómo habla y el otro. Bueno, lo que pasa es que Bach nomás está jodiendo y es un putete. Entonces, ese no es mujer, hay que estarlo jodiendo. Bueno, vámonos con algo pesado de nuevo, ¿no? Ya, ya pusimos para el señor de pisco, pusimos hijo de la luna que es media maricona la canción, pero bueno, pues no. Erick está dormido tomando pisco chileno. Seguramente, seguramente. Vamos a jugar algo pesado. Oye, un saludo para Phantom, pobrecito. No hemos saludado y él está inundado. No voy a ser como Eduardo, pues se quejan de que... ¿Cómo es? Ay, no me saluda. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, no me saludaron. Yo pedí saludo. A ver si puedo. No me saludo. No, no me sale. No, 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 no me sale. No me sale. No, no me sale. A mí no me sale. Ah, sí. Entonces, el ceviche es de Acapulco. Ahí está Roque Duarte, todavía despierto. Qué bueno, qué bueno. Vámonos con algo pesado, pues. Ya que la gente se ve hermodita. Y esto que se llama... Campaña al desierto. Abre el chat, compadre. Este, espero que les siga gustando esto. A ver qué están diciendo. Este, Phantom te está fastidiando. Quién sabe por qué. Ja, 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 Sandra. Te apoyo, Sandra. Quién es el agroboso, quién sabe quién sea. Creo que es, este, prima del CIT. Y vámonos con... Ey, 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 ey. Oye, peruano, chileno. ¿Cómo que todos los mexicanos se han hecho de esa basura? La verdad, yo ni siquiera la veo. Pero para mí, ¿qué se me hace que tomas pisco chileno? Porque estás cerquita de Chile. ¿Qué está conectado? A ver. Luis Eduardo. La mariconcito. Sandra, Erick, Phantom, Mac. Y todos los demás que no se conectan y nos están escuchando. Exacto. Este... No, Sandra, mejor no, mejor no. No, 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 no. No vale que te la presenten. Mejor, este... Espérame. Mejor me presento yo. ¿Cómo se llama el... 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 No sé qué cosita? ¿Cuál se llama el mariconcito ese? ¿Cuál es el de... El que... El que... Ahí va. ¡Qué pasa, el desgraciado! Ya que no te gusta Lauro Abuso, ahí te fue. Ya pues, seguimos con esto. A ver, este... ¿Más canciones? ¿Cuál quieren? ¿Qué quieren escuchar? Sandra, ¿tú? ¿Te gusta algo más? Que no sé decir, dice él. Vuelve a hacer ruido y va a ser como... Pues no sé, ¿qué te parece? Cualquier cosa que no sea ángeles del infierno, por favor. No quiero escuchar basura. Ahí dice, mira, da que quiere ir al foro. ¿A ver? Al darme. ¿A quién dice? Este, 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 se llama Rodrigo Picado del Cid. La verdad, pues sí, aunque... ¿Sabías que el maricón se fue de Guadalajara cuando yo fui? ¿Se fue a San Luis? Se ve un poco que se iba a casarnos, pero bueno. Vámonos con más música, entonces. ¿Qué canción sería? Este, ya que no nos piensan ahorita. Mira, a partir de ese momento y de esta... Hora que falta acabar. Solamente vamos a complacer... A complacer canciones que nos pida... Sandra. ¿Ok? ¿Les parece? Y los demás se pueden ir mucho a... Chingada su madre. Eso nomás le digo yo. Sandrita, te vamos a dedicar una hora, Pato. Todo lo que tú quieras. Pero primero... Menos a Navanta, por favor. Sí, claro. Pero bueno, en lo que piensas que vas a pedir, vamos a poner una canción que en lo personal me gusta mucho porque creo que representa el fiel estilo del heavy metal. Ahí está, ¿cuál es? Que sequel... que lleva y y vamos a dar la canción y por